El segundo tema que voy a tocar de manera muy rápida también es la libertad de expresión. Miren, aquí hemos estado jugando con este tema de la libertad de expresión y el Tribunal Electoral hizo un pronunciamiento a petición de uno de los abogados del presidente Ricardo Martinelli porque el presidente Ricardo Martinelli no solamente es un panameño más hoy en día, es decir, tiene otras regulaciones alrededor de él y son regulaciones que tienen que ver con el torneo electoral. Entonces, esto es como que usted, somos todos panameños y para las personas que estamos en Panamá existen normas, pero si usted va a jugar adentro de un partido de fútbol, existen normas adicionales para las personas que están jugando adentro del cuadro en la cancha de fútbol y también los hay para los que están en la barra, como aquí ya fue sancionado una vez en Panamá por ciertas personas en la barra. Entonces, lo que busca la norma electoral es proteger que no hayan campañas sucias, que no hayan campañas insidiosas, que no hayan campañas que en su momento dado vayan de alguna manera a tratar de generar un tema de enemistad, de violencia, etc. y por ende tiene sus regulaciones y hay que ir a probar dentro de eso una sistematización, una mentira, la forma en que se está de manera coordinada denigrando a uno de los candidatos, porque es que esto no se lo están haciendo ahora mismo una persona cualquiera, se está tratando a través de ciertos medios de incidir en una campaña electoral y como lo que se quiere es una campaña equilibrada, transparente, sin que se pueda estar de alguna manera induciendo al odio, a la rabia, al descrédito, etc. Y que mal han utilizado el término para decir cosas como, por ejemplo, ah, diga el señor Ricardo Martinelli, ¿tiene o no tiene una condena? No, no la tiene. Y es importante que la gente sepa que no la tiene. Cuando nosotros agarramos y presentamos un recurso de apelación sobre una decisión, esa decisión judicial queda inmediatamente, por efecto de ley, queda suspendida, como si no existiera hasta que eso vaya al superior en apelación y vaya también al superior en casación. Entonces, cuando hay periodistas y personas que dicen, bueno, dígame, ¿existe o no la verdad? No, no existe. No existe porque está suspendida por efecto de ley y esa persona que repite eso puede terminar con una tremenda demanda por solo estar repitiendo eso porque no existe. Yo quiero decir, aquí hay diversas formas de ejercer los temas de libertad de expresión. Escuché a la señora embajadora, que ya varias veces me he referido a la señora Mari Carmen Aponte, para llamarla por su nombre y su apellido, en donde ella recurrentemente trata de incidir en algunos asuntos de Panamá. Y yo antes de seguir un poquito en este tema, quiero dejar claro, yo admiro a los Estados Unidos como país, no a algunas instituciones de su gobierno en particular, pero como país admiro lo que han logrado como país y lo que logran como democracia. Creo que tácticamente es una de las mejores alianzas para tener como Panamá, como aliado comercial, como aliado estratégico, siempre que haya dentro del canon del respeto. Creo que Estados Unidos tiene muchos aportes para realizar a Panamá. Dentro de mi vida he vivido en los Estados Unidos, he estudiado también en Estados Unidos, tengo muchísimos amigos americanos, cuatro hijastros americanos, mi hermano nacido en los Estados Unidos, o sea que yo no tengo un ápice de anti-americano. Sin embargo, es muy distinto el pueblo americano, su país y lo que ciertos individuos designados en puestos creen que pueden hacer en un país extranjero. Entonces, señora embajadora, usted es una visitante en este país, representante de su país en Panamá, supuestamente para hacer lazos de amistad con Panamá, o esa por lo menos debería ser su posición. Usted no puede venir a este país a establecer agendas de la OCDE, agendas de la comunidad LGTBI, etcétera, y los matrimonios tal y cual, y estar montando estas agendas. Usted puede hacer lo que usted quiera en su país, pero no venir a imponer agendas a Panamá. Y ciertamente, meterse en el tema de la libertad de expresión y lo que hace un organismo como el Tribunal Electoral, regulado mediante las leyes de Panamá, pues es cuando menos peligroso, porque así como usted habla de libertad de expresión, hay una cosa que también tiene incluso un rango superior, que se llama la libre autodeterminación de los pueblos y la soberanía nacional. Y usted no puede estar viniendo aquí, como si usted es una gobernadora, como si usted aquí manda a alguien, porque aquí usted no manda a nadie, a estar diciendo básicamente qué es lo que tienen que hacer los niños de Panamá. Aquí en Panamá votan los panameños, y los panameños son los que van a marcar esa decisión de lo que quieren hacer en mayo. Nadie aquí en Panamá que no tenga cédula de panameño tiene que tener injerencia en el sistema político panameño. Yo hago esta aclaración porque dentro de estos derechos usted podrá tener su opinión, y es muy respetable que tenga su opinión, de qué piensa usted del sistema panameño, de si usted piensa que aquí hay temas de libertad de expresión, de cuando aquí estaba la anterior embajadora hablando aquí de los pinchazos, a mí me da mucha tristeza haber escuchado en su momento dado a un embajador haciendo en un cruce de correos de WhatsApp, conocidos como los Varela Leaks, diciendo, y luego viéndolo en televisión nacional que salió, diciendo que es que había un acuerdo por Ricardo Martínez y por las relaciones de China. Y es que a mí esas famosas listas que ustedes hacen de si designo a uno, designo al otro, tal y cual, me parece que tienen que verlo de su país. Así mismo como hacen designaciones, así mismo tienen los premios que dieron. Ustedes premiaron hasta Noriega, lo condecoraron, le dieron todo tipo de medallitas, trofeos, diplomas. Entonces no van a ser ellos quienes van a decir exactamente qué hacer aquí, qué no hacer en Panamá. Cuando a mí me quieren hablar de libertad de expresión y que qué tiene proteger la libertad de expresión, yo me quedo pensando en alguien como Snowden, que lo leímos y en el otro tipo que tenía los Wikileaks, ahorita mismo olvidé el nombre, presos por soltar información. El otro preso también exiliado en Rusia por obtener información. Entonces yo no creo que ustedes necesariamente practican lo que predican. Ustedes dicen en un momento dado, no, lo que pasa es que aquí porque Venezuela y tal y cosas, pero cuando ustedes pelearon con Putin, le regresaron a los dos sobrinos a Maduro en dos segundos, fueron a hablar con Maduro y fueron a hacer transacciones con Maduro. Entonces nosotros podemos tener algunas críticas de cómo Estados Unidos se mete en otros países del mundo, cómo quiere andar como policía mundial, cómo se han desatado guerras en contra de lo que dice la ONU, cómo se han matado en estos lugares, gente a punta de bombazos y a punta de una serie de cosas, las torturas que se dieron en Guantánamo y así mil cosas, mil cosas que se han podido hacer mal. Pero yo le garantizo a usted que el embajador de Panamá en Estados Unidos, que en este momento tengo el placer de conocerlo, valga el momento, y es una gran persona, yo estoy seguro que él no se anda metiendo en los asuntos internos de Panamá y que es que si vamos a designar a Donald Trump porque tiene cuatro casos o tiene dos casos, eso, miren, usted como embajadora y usted es abogada también, tiene que saber que la libertad de expresión existe, pero también existe el derecho al honor, las limitantes de esa libertad de expresión, existe el derecho al juicio previo, existe el derecho a la defensa, existe el derecho a la presunción de inocencia, todos esos son derechos humanos y como le digo también el de la libre determinación de los pueblos y la soberanía. Y yo veo que aquí hay gente que se queda muy callado cuando está estas cosas porque es que si van a quitar la visa, si supiera lo que a mí me interesa, si me quitan visa, mastercard, etcétera, me da exactamente tres pares. Lo que sí no puede hacer es continuar metiéndose en los asuntos de Panamá porque usted no es panameña con el mayor respeto, señora embajadora. Entonces, acabando con este tema de la libertad de expresión, lo que busca el torneo es tener un torneo limpio y un torneo que nunca va a ser limpio si no se tiene el mismo espacio en los medios si en los medios básicamente lo que se hace es todo el día, en los medios y las redes, todo lo que hace es tratar de denigrar porque hay gente que se sabe solamente entran a denigrar a esta persona mañana, tarde, noche, en la tarde de nuevo, vuelve y para atrás en la mañana, vuelve de nuevo en la noche y a otras personas ni siquiera las menciona. El Papa Francisco sacó un video hace mucho tiempo, lo pueden buscar ahí, el Papa Francisco y la libertad de expresión, búsquenlo. Y él dice cómo es la forma de violar este tema de presunción de inocencia, donde nunca se concede el derecho a ambas partes, donde aquí se burla el derecho a réplica, donde se pone sesgada la noticia, donde siempre aquí hay un tema de tratar de dejar mal a una persona utilizando medios de comunicación masiva. Entonces, bajo ese espíritu, pues, yo creo que el Tribunal Electoral ha tratado, en esta ocasión, o por lo menos la unidad correspondiente a esa parte del Tribunal Electoral, está tratando de que la campaña se mantenga limpia. Y ojo, yo tengo mis criterios sobre este tema de libertad de expresión, se lo he dicho incluso al propio presidente, yo, al presidente Martinelli, me refiero, en donde yo le he dicho, mire, la libertad de expresión, yo en verdad no pienso que se debe limitar de manera previa, porque la Constitución habla de que no se debe eliminar de manera previa, pero sí habla que hay consecuencias. Y el problema con esto es que las consecuencias en Panamá o toman mucho tiempo para buscarlas o no son efectivas y eso es lo que hay que cambiar. Aquí se quitó la norma penal para algunas cosas y en mi criterio es un error. Debe quitarse la norma penal solamente cuando esa persona que está ahí buscó las dos fuentes de la noticia, permitió el derecho a réplica, entonces podemos dejarlo en otro escenario. Pero si alguien habla mal de mí en televisión, tres minutos, yo tengo derecho a agarrar mi celular, grabar un video de tres minutos, esa es mi explicación, ahí está y me lo pones a la misma hora y exactamente en el mismo lugar en que tú hiciste esa aseveración a la misma audiencia. Y lo mismo si es el periódico, me pusiste primera plana, me pusiste seis columnas, bueno, a seis columnas va el arte mío que yo te mando para que tú tengas la explicación de eso. Y lo mismo si es radio, hablaste media hora de mí, ahí te mando el audio de media hora y me lo pones al día siguiente para mi explicación y mi versión y entonces podemos hablar de que no haya necesariamente una consecuencia de carácter penal y que las consecuencias económicas sean rápidas. Hay un lugar en donde se decida, dijo la verdad, perfecto, no pasa nada. Está mintiendo, está acosando, háganla a la persona responsable. Y eso lo dice nuestra Constitución Nacional cuando habla de que usted tiene derecho a decir lo que quiera pero con las responsabilidades del caso. Y en este caso, si el tribunal entiende que después de dichas esas versiones se está incidiendo de manera nociva en el en el torneo electoral de manera que lo puede volver un poco complicado, entonces ahí viene lo que en derecho nosotros entendemos colisión de derechos. ¿Qué es más importante? Que esta persona pueda seguir diciendo lo que quiera y pueda generar un caos en el torneo o es más importante proteger las partes del torneo para que no se me torne en un en un escenario que pueda yo lamentar. En el día de ayer o antes de ayer creo que fue ayer la verdad que estoy un poquito afectado del resfriado pero creo que fue ayer se dio la declinación por parte de Marta Martinelli Marta Linares de Martinelli a la candidatura de vicepresidente y con todo y eso por supuesto todos los haters empiezan a hacer toda suerte de especulaciones esto se hizo por esto por esto porque se llevan mal se pelearon porque apareció Juan apareció nada de eso hay tenganlo claro y ustedes saben como yo hablo de frente en este programa las razones de lo que puedo expresar en este momento son tácticas y estratégicas cuando se tiene en un momento dado nosotros estamos en un proceso que desde la campaña pasada es un proceso yo diría que es extraordinario es raro es extraño no es similar a otros en donde tenemos tintes de la justicia y tintes de manos extrañas tratando de meterse en las candidaturas para excluir candidatos y sacarlos antes de tiempo y que no puedan correr y les quiero decir antecedentes como por ejemplo que Ricardo Martinelli no pudiera correr a la alcaldía de Panamá porque supuestamente no tenía su residencia en Altos del Golf donde ha vivido toda su vida y faltando unas semanas lo excluyeron de eso basado en el domicilio a criterio mío con el respeto de todos los que piensan distinto para mí eso pasará a la historia como una de las decisiones más nocivas que en su momento ha obtuvo el tribunal electoral de ahí nos ha tocado hacer juicios de Ricardo Martinelli en donde Ricardo Martinelli ha sido una persona que a pesar de que la ley y esto quiero que lo entiendan bien a pesar de que la ley dice que nadie puede ser procesado sin ser imputado pues a Ricardo se le hizo un proceso sin imputación a pesar de que la ley dice que no puede pasar más de un año de estar detenido cuando él llegó aquí de la extradición dice no ese año no cuenta otro año detenido a pesar perdón a pesar de que la ley dice que se le juzga a la persona una vez Ricardo fue juzgado dos veces en exactamente el mismo caso utilizando tecnicismos tecnicismos absurdos y se creó este segundo juicio que hubo que hacer y que se ganó igualmente la ley dice que los testigos protegidos deben estar en el lugar en donde lo voy a interrogar a la persona y que bajo ningún concepto se puede hacer una valoración de un testigo al que no se le da el contradictorio con la defensa es decir que no se le permite a la defensa cuestionarlo e interrogarlo y a Ricardo Martinelli se lo hicieron la ley dice aquí en Panamá que vencido el primer proceso que ganamos como defensa y de hecho el segundo aquí regía para Ricardo Martinelli el principio de especialidad a menos de que él fuera hacia Estados Unidos la ley también decía aquí en Panamá que el tribunal electoral interpreta de manera privativa los temas del tribunal electoral y aquí se dio una decisión sobre el fuero y la corte suprema de justicia mandó recibió la demanda en la misma tarde le dio asignación de magistrado ponente en ese mismo día lo mandó del procurador el procurador inmediatamente contestó y salieron a quitar los fuegos yo pudiera darles 25 ejemplos más entre los 25 casos que le han puesto a Ricardo Martinelli y por qué hago este preámbulo porque nosotros como defensa en este momento nos mantenemos supremamente informados o tratando de mantener la mejor inteligencia posible de cómo está pensando el enemigo y dentro de esto se reciben informaciones dentro de las que se califican como buenas creíbles bastante creíbles y fuentes absolutamente confiables en donde había un plan básicamente para descabezar no solamente la candidatura de Marta Martinelli sino también la candidatura de Ricardo Martinelli haciendo como quien dice a los dos los sacamos en home y como este no puede estar con este y este no puede mejor los sacamos a los dos en home y eso se iba a hacer a través de una demanda de inconstitucionalidad en donde ya el tribunal aceptó la participación de Marta Martinelli perfecto lo deja pasar alguien va a presentar la demanda de inconstitucionalidad y luego venía a ese juego para tratar de sacarlos en home a básicamente en el tema de la corte la prudencia y la estrategia nos lleva a nosotros a básicamente cuidar la candidatura de Ricardo Martinelli al 100% sobre las personas que están pensando que si ellos van a lograr hacer un tema de una condena de tal y cual yo quiero decirles una cosa todavía ¿verdad? la apelación que se maneja sobre el tema del caso New Business particularmente ni siquiera ha subido a apelación ¿ok? ni siquiera se ha ido hacia una apelación y como lo dije normalmente después de irse solamente la apelación debería tomar seis meses más o menos y después de eso vendría la casación y los anuncios de casación y la sustentación de eso que debería tomar no menos de un año y tanto y ya he presentado varios ejemplos aquí además nosotros como defensa pretendemos ganar eso y nulidades porque somos del criterio y así ha sido reconocido por el Colegio Nacional de Abogados por el Movimiento de Abogados Gremialistas por la Asociación Panameña de Abogados Penalistas e incluso por organizaciones internacionales que a Ricardo Martinelli no se le podía juzgar ni en ausencia de él ni en ausencia de los testigos protegidos que no se le permitió a la defensa y si esa nulidad se da punto final ya entonces nosotros estamos con él sin ningún problema pero nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo y nuestra resistencia sobre ese caso y les tendría que decir ahora mismo para no decirles 100 que 99.9% ya no hay nada que se pueda hacer antes de mayo pero como nosotros vamos a cubrir aquí no vamos a jugar confiados vamos a jugar desconfiados vamos a planear la estrategia A la B la C la D y hasta la Z de lo que quieran hacer porque es el trabajo que se debe hacer y por supuesto este es el trabajo que se dan ideas cada quien a el candidato pero al final de cuentas es el candidato y el presidente quien toma esa decisión hay decisiones que la gente no va a entender muy bien y que de hecho no les puedo decir ni siquiera cuál es el resultado pasado mañana se estará anunciando él o la vicepresidenta de o vicepresidente que acompañará al presidente Martinelli en su campaña y no me corresponde a mí anunciar el nombre lo que sí les puedo decir es que lo que manejo yo hasta este momento de que la decisión del presidente la tiene hasta el día sábado pero estaría siendo en una figura que lo que sí les puedo decir es que es una figura comprometida es una figura con altísima capacidad con una valentía extraordinaria porque es una persona valiente que yo incluso no puedo decir que era persona favorita antes mía pero me tocó verla en ciertos momentos y actuó con una valentía tremenda es una persona que conoce lo que hay que cambiar una persona con experiencia es una persona que le aporta muchísimo a la campaña y de ser esa persona pues yo estaría muy satisfecho de que fuese esa persona y dejaremos hasta ahí para que el presidente Martinelli pueda hacer la designación que él considere prudente y que si coincide con esto ustedes entonces verán la descripción de la persona Marta Martinelli primero sigue obviamente siendo persona clave dentro de la estrategia y les quisiera decir solamente a modo de ejemplo sin que eso vaya a ser así pero por ejemplo una estrategia así como que pudiera ser es que puede resultar que el día de mañana un vicepresidente o una vicepresidenta designada al último mes cambia y se ponga Marta estoy diciendo lo que jurídicamente pudiera ocurrir y entonces ya no daría tiempo para estar haciendo estos juegos de las demandas de inconstitucionalidad con estos juegos que están pasando puede ser que las personas piensen muy bien lo que quieran hacer o no de violar normas en contra de Ricardo Martinelli porque yo si les puedo decir algo lo he dicho una y reiteradas veces yo creo en el derecho y creo en la aplicación de la ley pero no creo en el matraqueo ni en la manipulación de la ley y les puedo decir persona que esté detrás de dañar la democracia utilizando el sistema jurídico panameño utilizando aquí sus terfugios para agarrar y meterse en las elecciones que se prepare que se prepare porque después de mayo le va a caer la justicia dos mil por ciento grábense eso y a mí por lo menos que no sea quien le toca ver algo de estos temas porque yo si soy de los que pienso que ese tipo de personas que tanto daño le han hecho a el sistema con esto de los de los juegos de los testigos protegidos de pagar testigos protegidos con plata del estado de armar estos casos para mí no tienen nada que hacer por el área verde de renacer ni nada por eso esa gente tiene que estar por allá por Punta Coco y hacer área masculina y área femenina en Punta Coco yo el otro día y como sé que no voy a estar yo en eso pero yo así como que soñaba así como así con la canción esa de José Luis Perales para tener esas pocos de fiscales pero era un sueño nada más y así como preguntándoles a ella así mirándote a los ojos juraría que tienes algo bueno que contarme para que me empiecen a contar todo lo que pasó allá adentro durante esos cinco años cuando esas verdades empiecen a salir aquí va a haber gente que se va a dar cuenta que nunca debió embarrarse con eso porque la gente habla y la gente habla y la gente dice a mí me mandó Juanita Perensejo o quien sea a hacer esto entonces jueguen limpio queremos una campaña limpia queremos que dejen al pueblo escoger eso es lo que dice la democracia y no porque se ven perdidos en todas las encuestas que existen y no porque se ven perdidos en todas las elecciones a boca de urna que existen van a decir vamos a meter la mano y vamos a hacer trampa les juro tenemos plan de la A a la B a la Z de que aquí Ricardo Martinelli va a ejercer el poder en mayo del año 2024 los veo así hasta el próximo jueves aquí hablando de frente que se ven de la B a la B Gracias.